¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compadito! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, compadre! ¡Bueno! Seguimos adelante y vamos a vayas un poquito de fin para toda esa gente que está vayando Para toda la cica ruada, por supuesto, eso es muy gracioso Vamos a crear ese tema, con mucho perito, señor latino Para ti, con mucho perito, venga ¡Vamos! Y cuando con mis brazos Otra vez a mis brazos ¡Mira, mía! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, 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 oye! Como te hice Y tu ves... Y tu ves... ¡Porque no gritarás Por qué no gritarás Te pido, me sub reendo y soy ¡Él que me amará Con tu nitarás ¡Eso es lo que es de un río! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, llueva! ¡Lleva, llueva! ¡Lleva, llueva! ¡Lleva, llueva! ¡Lleva, llueva! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Eh! ¡Lleva, llueva! ¡Cuando volverás, no quedarás! ¡Dile que subí y no estoy! ¡Y siempre me parás, no te olvidarás! ¡Eso es lo que espero yo! ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás No me olvidarás Eso es lo que espero yo